Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver Furia bebé ¡Ah! ¿Le esto a alguien en especial? ¡Bienvenides! Esto es Furia bebé de lunes Hoy más arriba que nunca, ¿por qué? Porque en realidad más abajo No, mentira, estamos muy bien, ¿no? Sí 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 No, bueno, ¿vos querés contar algo? Yo tengo un sueño Tienes mucho sueño ¿Cuándo llegaron? El domingo muy tarde ¿Sabés cuál fue el error? La caminata esa que nos mandaban No, vos te mandaste a la caminata Yo fui en taxi Un saludo a toda la gente de Rosario Qué bien la hemos pasado Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que vino Los regalos Los alfajores Todo Los necesarios con nuestros nombres Todo Los necesarios con brillo Ay, a vos te trajeron uno también Oh, en serio Sí Eran tigres Muchas gracias Era un fin de semana difícil Que estábamos todos muy cabizbajos Así que fue importante también estar con todos juntos, ¿eh? Gracias Sí Muchos saludos a Rosario Que tengo una pregunta sobre Rosario Hay una movida con el rock en Rosario Ay, qué pesado Los empresarios Los empresarios Mucho bar con temática museo de rock ¿Pero de ahora o...? De ahora Si alguien Si algún rosarino puede explicar al 114066401140 ¿De dónde sale? Lugar donde íbamos había un museo del rock Pero no del rock nacional Del rock mundial Eso ya pasó aparte Pero no sé la cantidad Yo dije ¿Qué pasa con el rock en esta ciudad? Por ahí me dicen Malena Rosario es la meca del rock Es la capital mundial del rock Claro, qué sé yo Yo no sabía nada Le mandamos un beso grande a las tontras amigas de Beat Memo Que es uno de los museos del rock Que fuimos Fuimos a miles Ah, sí Beat Memo era Sí Un saludo a las chicas de Beat Memo Que les mandan salud Que llegamos y nos saludaron Y nos festejaron Como si fuéramos unas estrellas ¿Y la rompieron? Pero por supuesto Se rompió la computadora ¿Cómo llegaron a lo...? Se rompió la computadora en el show de Malena En el primer show ¿Se rompió? Un poquito ¿Se colgó? Se colgó Yo ya estoy tan grande que no me importó La primera vez que... Yo salí asustada Nada más o menos asustada Estábamos ya medio acompañada Y Malena a las carcajadas Y eso es el comienzo de una nueva etapa de madurez Y de que lo importante es otra cosa De verdad Chica salí y ella Ja ja que se rompió ¿Yo qué? El miedo más grande del mundo Que es cuando se ve el escritorio en la pantalla gigante No Y yo tenía miedo que se viera una carpeta tuya Vanessa Que no sé Que dijera Penes envueltos en dulce de leche Después del video que pasas en el show Ni bueno No están subidos Pero dije No miren las carpetas de Vanessa Y bueno Fue muy gracioso que salían carteles tipo Warning, warning Cada vez peor Y ella apretaba Eso fue muy gracioso y hay un video Que no sé si estará por ahí Estoy medio luchosa de eso De que nada ya está Y después nada Se rompió la compu Ja 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 Se siguió Se rió Porque somos profesionales del humor Somos profesionales del humor Ay chico Angelina Arrancar con Gentai Claro Besote a todes Especialmente a Malena y Vanessa Que las vi en Rosario Este fin de semana Besotes a todes Aguante furia Aguante Me gusta Alejandro desde Capitán Bermúdez Santa Fe Eso Digan de qué Cómo se llaman y de dónde son Gracias Cómo estuvo Cómo llegaron a la segunda función Eso Que se estuvieron preparando muchísimo Muy bien Pero me parece que la Todo el entrenamiento dio sus frutos El entrenamiento de sus frutos La falta de alcohol dio sus frutos No es que había o no Nada Sí, sí es que había o no Pero viste que yo tomé muy poco Hasta la fecha Yo dije Bueno voy a tomar alcohol Hasta el 3 de septiembre Pero muy poco tomé Lo rompí Rompí la promesa Pero Poquito Pero qué piola que sos vos Sí Sí Nada que ver con el tema viejas Pero Hay una serie de estar más Que se llama El mandato del cielo Con Andrew Garfield Y la doble británica De Marlena Pichot Que está muy buena Rec La está viendo el chiqui también Me gusta mucho estar más Te amo Sí Estar más Es estar plazo Me gusta estar más Estar más Pero por favor La vecina estar más Jass Bueno Acá Rosarina Sí Sí En realidad Va Beat Memo Habrá nido Que es un museo de Beatles Sí Pasa que hay mucho marquero acá Viejas No, no, no No, no Che no No, pero hay otro Hay otro que es medio museo de rock Y nosotros estamos en el Savoy Que ahora también es un museo de rock Estar felas no sé cuánto Yo digo Tanta y tanto famosa Tanta subasta de Sotheby's Han ganado Como para poner cuatro Museos Museos Que está la guitarra de Jimmy Hendry El calzoncillo del Tonjón No es verdad El taquito de Lady Gaga No son de verdad No son de verdad En el hotel había uno arriba de todo Eso es una cosa que Que ya se ha comentado En lo que es El chisme del pasado Sí, en plan de Hollywood Medio plan de que nada Que no son verdaderos objetos ¿Cómo puede haber tres Veinticinco guitarras de Jimmy Hendry A lo largo de todo el mundo Adal No, para mí en ningún lugar Está lo que dicen que está Por ejemplo Donde está Napoleón Para mí no está Napoleón Ah, directamente Vas por todo Sí, para mí no está ahí Lo de las cenizas de San Martín Tampoco confías Bueno, ahí un poco más Sí, pero Porque es local Porque es local Pero lo de afuera Para mí no está ahí Mirá si en Inglaterra O en París Van a dejar ahí Bueno, igual ahí se portan bien ¿No? Acá En dos minutos Son países serios Son países serios Estoy totalmente en contra De lo que decís Pégale una cachetada Ay, no, por favor Bueno, está bien Ya me hice otra vez de izquierda Pero bueno Para mí es mentira Mirá si van a tener El taquito de Lady Gaga en Rosario Mucha cosa Y además en el hotel Otra cosa Arriba de todo tipo Como pero Muy arriba Como que tenés que Lo veo al pescuezo Estaba, no sé La púa La primer púa Del mundo de John Lennon Una cosa muy importante Y yo pensaba Si es tan importante Esto que tienen ¿Por qué lo van a poner arriba Que no lo ve nadie? ¿O por qué no lo afanan también? Yo hubiese pensado Yo estaba por afanarme Las cosas te digo A punto de agarrar el taco Y romper el vidrio Me quedé con una intriga A ver ¿Qué pasó con la compo al final? Eso Yo fui el primer show y Sí Y me quedé pensando Cómo hicieron para hacer el segundo No, se arrancó después Se reinició Que es una técnica Que usa mucha gente Que es reiniciar El botón de reiniciar Y arrancó Ahora todos los shows Un cagazo De que no vuelva a pasar Es tu compo Sí, está bien Sí, pero la mía está igual Está bien No usamos la mía Porque tampoco anda bien Yo tengo una cosa muy paupera Que devuelvan la de Tucumán también Che, no No, eso ya Tengo que No, ya fue nada Porque por la pandemia Yo estaba haciendo un trámite A la universidad Que muy amablemente Está a cargo del teatro Y que nos iba a dar Este El monto Y quedó en la nada Me hicieron acordar Me hicieron acordar Que tenés que reactivar eso Claro, una copo Para el show Sí Eso Ay, ay, ay Estuve en la segunda función De Rosario Hermoso El pedo que tenían No, no digas así Yo fui a la segunda función Y estuvieron espectaculares Me divertí muchísimo Muchas gracias, querida Hola, yo fui a la segunda función Sí, me gusta este Segunda fila Segundo asiento Sí, cuento a nosotros Muy bien la respiración Increíble el estado físico De las chicas Admirable Pues falta de alcohol Por favor No se puede decir lo mismo De la respiración De Juanita Vial En sus monólogos Por ejemplo Cuando empezaba el programa No podía No es fácil respirar Si está nervioso No es fácil respirar No es fácil respirar Bueno, Malena Todo tipo de accidentes Se le engancha el vestido Sí Se le rompe la compu Se le engancha el micrófono Lo que pasa es que estamos Tan flacas Que se nos cae el vestido Todo el tiempo decimos Eso en el camarín Estamos flaquísimas Y el vestido Es como que se nos sale solo Sí, en el camarín Cuando cada vez que nos ponemos A robar Dicimos, che Hay que cambiar esto Estamos flacas Porque, ¿sabés qué? No tengo hambre yo Mira, no tengo hambre No tengo ganas de comer nunca Obvio Hola chicas Soy Mariana de Rosario Hola Mariana La febre el sábado Excelente Excelente Y coincido con la compañera Hay muchos merqueros en Rosario No, bueno, pero paren, che No, bueno Esto es ciudad El audio es de los oyentes No, porque van a pensar Que somos nosotras Hola viejas ¿Cuándo van a volver A hacer fechas a Córdoba? Que yo tenía entrada Segunda fila Pero iba a verlas Y justo me agarró COVID Ay, la pucha Estefanía Ay, Estefanía Qué lindo nombre Yo soy Tim Lucas Y ahí donde dicen Que está la Torre Eiffel No está la Torre Eiffel No está la Torre Eiffel Sí Es uno de los gramas No está más Se la chorearon toda La Torre Eiffel No, bueno Después de la colecta De juguetes Que está haciendo El Pito y Solva Tierra Hay que decirle Que se organice una colecta Para comprar una computadora Sí, 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 sí Gracias querida Gracias Que bueno Una compu para el show Para pasar un PowerPoint Lo pueden hacer en el celular también Díjense de joder No, no, no No es fácil Le están bajando el precio El show también Cortemos este tema Porque van a empezar A pedir la guita de la entrada Porque se rompe la compu Hola Yo no fui pero Son bárbaras Buenísimo Estos mensajes me gustan Yo fui a la tercera función Pero muy silencioso No sé Nos llegaron ¿Qué? No No se hagan los vídeos Este chiste de mí El tío del tío El chiste del tío Me gustó No me interesa el rock Pero bueno Ya que hablan del tema De la plinpín de Rosario Mi teléfono es 11... No, bueno No Dejen los teléfonos Dile Qué atrevido Hola chicas Soy de Montevideo Y no tengo nada que comentar De la función de Rosario Pero quería decir Que era de Montevideo Perfecto Eso también me interesa De dónde son También da un muestreo De dónde está la llentada Me interesa muchísimo Se va construyendo Vuelvan a Tucumán Yo les gestiono Las ayudo Para recuperar la computadora No, pero sí Soy de acá Vuelvan Y sí Pero qué vas a hacer Vamos a aplaudir En la puerta del te vuelvan Bueno, algo es algo Bueno Yo no soy de Rosario Pero coincido con que Hay muchos merqueros No, bueno Basta No, basta con este tema Porque nos prometemos Yo las fui a ver a Mendoza Soy mendocino Y el show estuvo espectacular Y estaban rescabios No, no, no Estaban rescabios No es cierta Viste No es cierta Qué suerte Qué suerte Que finalmente Plural Lo dicen Les oyentes Porque siempre yo, yo, yo Bien plural Pero no fue uno, dos Veinticinco oyentes Diciendo el escabio Que tenían Las dos Hola chicas Sí Como mamá de varones Me parece Yo estoy excelente Yo soy muy mamá de varón Sí, yo mamá de varón No, yo soy mamá de varón Yo la verdad Yo me siento mamá de varón Yo soy mamá de nena Vos mamá de nena Bueno, re mamá de nena Pero las nenas son una mierda Danila Esto se sabe No se puede hablar con las nenas No sos cheta vos Lo mejor del video Que me hizo dar cuenta Y creo que fue Tutanka En los comentarios Que ella en realidad Lo que dice Dice que los hombres Los varones son básicos Entonces son más fáciles Pero en un momento Con mucha dificultad Explica que le tiene que hacer Diez preguntas A los varones Para sacarles una línea Una frase Una frase Entonces en realidad Les está diciendo Boludos Y también me parece Más complejo Porque si vos Para sacarles una respuesta Tenés que hacerle Diez preguntas A los varones Pero a ella le gusta Hacer que ser Ella la pregunta Y sabes Estamos hablando Del audio De Valeria Massa El video El video Que le hicieron Una entrevista Que dijo Que es mejor ser mamá De varones De varones No me parece Me parece que también Hay una cosa Con las modelos Y la gente homofóbica Y la gente mala Y la gente estúpida Como ella Que con las mujeres Tienen un poco de competencia De bronca Que son jóvenes y bellas Y ellas ya no Y les agarra una cosa Con las hijas De bronca Como Lucina Salazar Que la nenita Un poco más La hace desfilar En una pasarela Sí La está haciendo viejita ya Sí Claro Es eso Luca Es como una viejecita ya Claro Para que no la hagan sombra Hay madres que les agarra Ese top chicas Gracias viejas Por haber venido a Rosario Por favor Me reí tanto Que me dolía mucho la cara Muchas gracias a ustedes Pero bueno Yo como mamá de varón Lo que sí puedo decir Es que les tirás una pelota Ah Esto ya está Igual es la parte Esa es la parte Los chicos Se van para allá Es muy lindo Como lo cuentan Les tirás una pelota Les aplaudís ¿Por qué les aplaudís? De la cara Les tirás una pelota Y les aplaudís Igual María Laura Santillana Unas ganas de armar Una polémica Bueno Tres varones Llegó ella La mujer Estás preparada Porque requería Que la otra No digas eso Yo estoy muy Claro Yo estoy muy de acuerdo En que las personas Digan Yo quiero tener Varones o mujeres Ponele Yo quiero tener nenas Por eso Pero no es necesario decir Porque los varones Son una mierda De boludos asquerosos No es necesario Pero la ropita Es mucho más linda La verdad Bueno Este es mi argumento Bueno Podés decir eso A mí lo que me gusta De la escena Son los shows Y seré Valeria Maza Pero los shows De las niñas No me divierten Los niños también Hacen pequeños shows Los niños también Hacen shows ¿Eh? Hay que grabarlo Jugar la pelota Un montón de pavadas No, hacen shows De bailes también Señor Sí ¿Qué es discriminar? Ay mi chiquita Sí Y yo quiero tener Un trol o una torta Vanessa también Obvio Pero que Bueno Por eso digo Por eso estoy a favor De que la gente Tenga sus Que digan Que quieran Predilecciones Pero Para decir que te gusta más Jugar con un nene O con una nena Es necesario decir La estructura de los varones Es más simple No, no Todo siempre incorrecto No es eso Todo siempre incorrecto Es la mujer que dijo Le parecía Que dijo Que le parecía Aberrante Que Dos personas Homosexuales Tengan un bebé Tengan un bebé ¿Se había hecho Valeria? Sí Aberrante La palabrita Sí Aparte ella dice No me quiero meter con esto Porque va a ser un lío Pero bueno Bueno No, pero yo pensé que ahí Iba a decir Yo pensé que iba a decir Me gusta más Me gusta Pasa que no puede decir Me gusta más los varones Pero pensé que iba a decir eso Como Me gusta más que los varones Pero es más sincero Es más sincero Pero ya cuando dice La estructura de los hombres Es mejor Para que Pero ella tiene unas hijas mujeres Una tiene Que debe estar en terapia ahora Que sí Está llorando Sí, claro Claro Que debe ser bellísimo Que tiene un nombre tipo Tayana se llama Algo así Tiene un nombre De pueblo originario A ver, ahí te digo ¿Qué? Sí ¿Ah, sí? Sí Vanessa No, capaz que a esa no le da mucha bola Le pone el nombre de pueblo originario Y le se pone a tres pepinos Sí, claro Absolutamente todo Tayna 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 se llama Tayna es una comida india Todos los gammesticianos Baltasar y Benicio Y Tayna Ah, qué pesadilla todo ¿Cacu? Bueno, Valeria Qué sé yo Cada vez que aparece en los medios Dice una barbaridad Ya me da como No puedo evitarlo Me da risa Me da mucha risa Hablando de varón ¿Saben que casi me levanto una chica? Ah El fin de semana Ah, contá ¿Cómo hiciste? Fue re fácil Ah A ver Valeria más Baile Solamente mostré Matar de tu noche En una fiesta la que fuimos Antes o después No No, no No me ni me acuerdo Ya en el medio En el medio ¿Cómo fue? Empezó como la salsa en una fiesta Sí Hicimos previa con Danila Pues somos muy chicas la verdad Nosotras Sí, sí, sí Veo, veo Se quiso enganchar a la juventud turista Sí Peluca de Harry Se engancha a la juventud tur de Danila Sí Bueno, nos juntamos a hacer Fuimos a un lugar Una previa Lucero ¿Cómo se llama? Club Lucero Lleno de heterosexuales Rarísimo Fue rarísimo Sí Pero bueno Yo he ido mucho ahí Ah, ¿en serio? Sí, hace cuatro años Era rarísima Las personas que estaban ahí Pero no sé cómo está ahora Pero sí, era straight Nadie Pero mucho varón feo O chicas Para mí Nadie va a coger con nadie Mucho varón con ropa muy apretada Y con muchas ganas de cagarse a piñas Ah, no era Sí, cuando iba yo Cuando iba yo eran todos modernos Todos hipsters Perfecta descripción Es muy buena esa descripción Y las chicas medio como No me importa Yo me voy a vestir así Porque soy feminista cool y de Palermo Sí Mucha confusión Ni ellos querían coger con ellas Ni ellas querían coger con ellas Como nadie iba a coger con ellas Nadie iba a coger con ellas Chicas, quieren coger Vayan a Junta Ahí se hagan Claro Vayan a Junta O el viernes a ver Por amarte Claro Este viernes yo quiero amarique 2230 Centro Cultural Moral Las entradas En Pass Line Claro Sí Ese, qué sé yo Dale Sí, déjame joder Vamos Fuimos y era un fiestón Un fiestón terrible Un fiestón ¿Hicieron coreos de ti todo tipo? Sí Claro Sí, hicimos esta coreo Qué sé yo Y en un momento Yo empecé a mostrar mis dotes de bailarín Sí Y bueno, una chica se me acercó Me sacó a bailar Empezamos a bailar, a bailar, a bailar Realmente la conquistó Vos estabas No, y me empezó a dar besos Esta estaba completamente enamorada de Lucas Sí, me empezó a dar besos en el cuello Y me decía Dejá de seducirme Pero yo no la estaba seduciendo ¿Cómo? Acá dicen que un poco así Atrás tuya dice Anila con la cara que sí No, pero si yo te saco a bailar a vos Y bailamos ¿Salsa? O lo que Sí, salsa Bueno, no es lo mismo estar bailando ¿Sabes que estabas bailando música electrónica? No Una buena lambada Estabas bailando lambada Lambada también Ah, ¿sabes? Yo olí lambada en el aire Lo que pasa es que yo Lo veo a Lucas bailando salsa Digo Qué trono Qué trono No, no Iba a decir Qué bien la señora Iba a decir Qué señora Qué señora Claro Digo porque ¿Por qué sos tan mal educada? No, pero ¿por qué? No Pero yo te digo No hay mucha No imagino mucha masculinidad Ya de por sí Un chabón heterosexual bailando salsa No, no estoy llorando Un chabón heterosexual bailando salsa Ya da marica Es raro Había una pareja Valeria Massa Pero lo digo bien No lo digo mal ¿Puede ser Cheyenne? Cheyenne también Da marica bailando salsa Cheyenne o Qué fuerza Habrá tenido tres varones Por suerte Pero además puede ser una chica Que le gusten también las chicas O le gusten las Las personas más afeminadas No, le gustó a Lucas Claro, por supuesto Yo siento que estoy contando una historia Y me empezaron a dar palos Bueno, no importa Había una pareja que bailaba muy bien salsa Y yo oportunamente le señalé a Lucas Que esas personas tomaban clases Claro, pero era un varón totalmente heterosexual Porque bailaban serios No, bailaban Los que toman clases bailan medio serios Muchos enlaces Y mucho La mano hacia arriba cuando corresponde Claro Chicas tendrían que haber hecho la competencia No, no bailamos también No bailamos también como ellos Pero bueno, yo con esta chica La chica te empezó a besar Me empezó a besar el cuello Y me decía Basta, basta Como no sé No me seduzcas más Y las telas Yo tipo, ¿qué seducir? Yo tengo un pedo para 20 Tú es más pasado que vos Ay, Lucas Hasta que en un momento me fui Y yo estaba en una con un vaso cortado Que me había hecho un trago Corté una botella y me hizo un trago ahí Bueno, cualquier cosa Sí, mi nombre es el chavo todo Y me empezó a decir Bueno, ¿qué vas a hacer con este vaso ahora? No, a tomarle Todas las preguntas que me hacían eran como sugerentes Y eran todas fáciles Como, ¿qué haces parado? Estoy parado ¿Qué haces con ese vaso? Ah, pero era como Preguntas fáciles Preguntas fáciles para el levante ¿Qué haces ahí? Me gusta Preguntas fáciles ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Claro ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en el lintel de la puerta? Ah Preguntas fáciles ¿Cuántos años? Preguntas fáciles Ella, unos 38 ponele Ah Sí, yo era un bebé Una pajadera Bueno Y sí, Robacuna también Robacuna me encanta ¿Qué? Basta de Robacuna, chicas Basta con eso Yo me sentí a cosas Lo difícil que ha de haber sido tener tres varones para vos No, yo soy más Vos sos mamá de Yo no soy Robacuna, para nada Poniendo pañales sos vos Yo soy más poner pañales ¿Tras gente de la Viva, Vane? Pañales ¿Eh? ¿La revista de la Viva? ¿Sabes qué? Sí, lo estaba acá en el hall y la agarré La revista Viva ¿Qué está pasando con la revista Viva? Mira, la sorpresa Dejó de ser revista hace como 35 años ¿Qué es ahora? Un Fotos Follesto ¿Quién está en la tapa? Ni sabemos, Daniel ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese hombre? ¿Qué es ese hombre? Que está vieja Que está vieja porque ¿Vos eres el ex? No Sí Sí Sí, el ex de Canosa De Vivi Canosa Atención, disciplina Después una mujer que dice que Argentina tiene buen karma ¿Eh? Te digo todo ¿Quién dice eso? Policiales de elite, unas series que hay Leyendo revistas caras Muy interesante ¿Esto es la Viva de este domingo? ¿Qué sé yo? Y comentando lo que es Por supuesto Apareció Rita Le vi la cabeza a Rita Papá Papá Che, me voy a saludar a Rita Se acaba este bloque Y sí Máxima absoluta Yo la verdad que estoy muy del lado de Valeria Massa Porque me identifico totalmente con todo Porque soy modelo, soy rubia, soy alta Pero ella es rica También soy rico Y ¿sabes lo que hago igual que ella? Mamo varones Mamás Mamás Barones Sí ¿Vos no? Yo sé Furia bebé Inteligente es quien sabe que es idiota Y nosotras lo sabemos Alguien que mire a la nena Rita que la dejé jugando sola Bien las peón No, está Rita y sola con las plantas Es que soy madre de varones No puedo jugar con Rita Atención Es el momento de las noticias Sí Decepción Falencias y frustraciones argentinas Argentina que no le he puesto 51 del mundo al de asado Me alegra muchísimo ¿En serio? Sí, sí, me alegra muchísimo Porque estoy completamente en contra del asado Toda la argentina diciendo Hija de puta Todo el folclore Hija de puta del asado Me chupan tres carajos Aguante las vacas vivas Aguante las vacas vivas Pero la verdad Que los gauchos Que trabajan básicamente de hacer asados Que es Si se quiere El plato autóctono por excelencia Me parece que no ¿Y cuál es el locro? Me parece que sí No, la carne La carne La carne, obvio Bueno Puesto 51 Así que ya está Retírense chicos Retírense Más noticias por favor Amenaza de Granata Amenazó ella Por lo de Bueno Por el pedido de expulsión Dijo No me busquen Porque voy a empezar a hablar De sus amantes Y chanchurrias Pero no se hace así La política Saben que la vi En la tele de Rosario Y después Se achicotó Y dio marcha atrás ¿Qué dijo en Rosario? En Rosario Cuando le preguntaron por eso ¿Qué chanchullos? ¿Qué estás diciendo vos? Que sabés cosas De los otros diputados Y que los vas a decir Y qué sé yo Y me dijo No, no Es un chiste Que hacemos con Polino Que si se meten con uno Saltamos con toda Con tu Creo que Creo No lo supo explicar Pero como tengo Como soy comediante Creo que quiso decir Sobre el tema de ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? El narco No sé Bueno Bueno Abandonó la explicación Abandonó Esto lo dijo En el programa de Polino Porque ella sigue estando Ahí en Radio Mitre Los 2 a la mañana Y dijo No se olviden Que además de ser Política Soy periodista Investigo La verdad que Muy difícil Rita está haciendo la B Sola En controles Dijo que Que es un chiste de Polino Y que ya Nada que nada que ver Se ve que se puso a Chico Que es un chiste Que hacían siempre Que si vos Te metes con la amiga Decís Bueno yo me voy a meter Con tu abuelita Con tu hijito Con tu tía Gabilia Ah El patrón del mal ¿Cómo se llamaba? Sí Sí, sí ¿Por qué no sabemos? No nos puede salir el nombre Ninguno Ah Ya sé ¿Y cuál? ¿Cómo se llama el patrón del mal? El narco colombiano Este Pablo Escobar Tipo así Sí Se quiso hacer Pero mirá Pero no dijo eso Ahí está diciendo otra cosa Danila Dijo voy a empezar a hablar De sus amantes Miren que conozco Todo lo que pasa Y después Respecto de Apuntó contra Sus colegas Radicales Y los del PRO Dijo que eran tibios Y que no tienen huevos Porque algunos salieron a decir Que un poco les parecía Medio mal Que intenten matar a Cristina Y dijo Le siguen haciendo el juego Que ella quiere Para salvarla con la reelección Así mantiene sus fueros Y puede seguir excluyendo a este país Qué mirada Chiquitita que tiene ella de todo Sí, claro Ah, yo quería leer La noticia de La mujer de Constantini Ay, por favor De Elina Sí, para que la vea Alguien la tiene Ya pasó Pasó a otro A otro estadio De su mente Que dijo Elina Constantini Me encontré Con un extraterrestre Y nos comunicamos De manera telepática Bárbaro Lo que decíamos con Van Es que Es Constantini En realidad Van que está hablando No, que Una vez que ella Consiguió lo que quería Que era casarse Con este señor Adinerado Sí Que no hable más Ya está Ah, decimos Ya está No hables más No des declaraciones No, no hablas más Pero mejor que dé declaraciones Para nosotros Pero como un consejo ¿Qué hace ella? ¿Ella qué quiere? Nada Por eso Ya está Que no hable ¿Para qué habla? No, quizás quiere un programa de tele Ah, pues No, algo quiere Algo quiere La próxima Ana Velasca Algo quiere Dios te oiga ¿Qué lamentable? ¿Qué lamentable Que quiere algo Cuando ya tiene todo Que se quede Vos me decís Malena ¿Cómo vas a decir? Malena No, ¿cómo que voy a decir? Si ella se casa con un señor por la plata Yo puedo decirle Que se me cante el orto No, pero escuchá ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? Ser feliz Ser feliz Amor Eso seguro Vanessa No me caigan dudas De que ella quiere ser feliz Pero pensé que ya lo había conseguido No El dinero no compra eso Te divierte unos años Y después Quiero ver un extraterrestre Que me saque de todo esto ¿Qué dice Constantino Cuando ve las notas de la germo? No dice No Ya no lee No lee La mujer del dueño del mal Organizó la semana de alta costura Tiene sus trabajos Mirá ¿Ves que hace una cosita? Y habla de sus visiones En una entrevista con Pablo Sirven Bárbaro Un hombre bárbaro Hombre bueno Bueno Buena persona Conductor del programa Hablemos de otra cosa Medio tenemos que hablar Ay me encanta Hablemos de otra cosa De eso no Hablemos de otra cosa Es el peor El título de un villano Hablemos de otra cosa No, pero a mí me gustaría hablar No, no, no Vamos a hablar de otra cosa No, no, no 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 No me estás pagando el sueldo No, no, no No, no No, no No, no No, no Con Pablo Sirven ¿Por qué le dices si? Sirven Pero es mejor Sirven Sirven El tigre Pablo Servillet Sí, Pablo Servillet Lina Constantini tiene 32 años Ella vieja, ella vieja Muy vieja Bueno, calma tu Contuvo que Contó que tuvo experiencias sobrenaturales Y entonces Arremata Sirven ¿Es verdad que tenés visiones? Recuerdo que Sirven es el que le dijo a A Vidal Toc Toc Ay, sí ¿Quién es? Es la historia que te está buscando, Vidal Ay, qué hermoso Hagamos ese TikTok Toc Toc, soy la historia Fue Toc Toc, soy la historia Te estoy buscando Así es como Toc 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 ¿Quién sos? La menopausia La menopausia Es eso A mí me viene tocando y yo No estoy Todavía no voy a abrir Todavía Deme No necesito más Desde mis 5 años Dice la mujer de Constantini Visualizo cosas que van a pasar Bárbaro Ay, esto Le creo todo Le creo todo Ojo, eh Todo, todo Le dije a mi abuela que cubra su cosecha Porque venía granizo Y no me creyó Puedo llegar a ver cosas no tan lindas Bueno, Franchela Sí La cosecha, la abuela ¿Qué dice? A los 22 años lo terminé de aceptar Y hoy lo uso, eh Cuando tengo visiones No dudo un segundo Tuve varias apariciones con extraterrestres Danila Salí a pasear a mi perro un día Y me encontré con un extraterrestre Listo, chico Bueno, estaba ahí parado Pero nos comunicamos de manera telepática Ay, quiero que sea mi amiga antes de ayer No, 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 no No, porque después tenés que hablarle Y sigue lo mejor que te puede pasar Atención No, no puedo suceder Volvió a aparecer en Nordelta durante la pandemia Con los extraterrestres Y le dije a mi marido Que los extraterrestres habían estacionado la nave Y no me creía Nunca en Soldati Nunca en Soldati ¿Dijo la nave? Dijo que los extraterrestres Estacionado la nave Y el marido Bueno, mi amor, sí Bueno, mi amor Bajate la bombacha y anda a cocinar Sí También habló sobre los chimentos y comentarios Que despertó su casamiento con el creador de Nordelta Ah, no sabía que era el creador de Nordelta También Constantini ¿Vos sabías? Claro Ay, yo no, qué vuelotuda Con lo que me gusta de Nordelta Qué manera de juntar plata Con lo que obsesiona Y ella, mira donde estoy roda Y yo sigo sin conocer No, es una locura Es feo la tuya El domingo vamos después de Por amarte Es el viernes No, vende mal Vende mal No, no Vende mal Dice mal el día Claro, como fue totalmente exitosa en Rosario No me importa nada No me importa nada Para que quede claro La función es este viernes 22, 30 horas Centro Cultural Morán Quedan poquísimas entradas En Pass Line Sí Así que si tenés ganas de ir Te recomiendo muchísimo que las compres ahora mismo Ya El prejuicio me divierte Dice Hablando de su casamiento No con el señor Son prejuicios Que yo creo que han existido toda la vida Antes las mujeres se casaban con hombres grandes Pero hace varios años Que hay ese prejuicio Muy parecido a la discursiva de Valeria Massa Sí, sí Que no se entiende nada Es un prejuicio que me divierte No me importa lo que diga el otro Soy feliz Amo a mi marido Amo su fortuna No, mentira Lo esperé toda la vida Que haya llegado es una bendición Eso es re sincero igual Lo que dijo Lo esperé toda la vida Si espero mucho Lo dio toda la vida Es la creadora de Agua de Tanga De Agua de Tanga Ojo Claro Perdón Agua de Tanga ¿Lo dijo ella? No, no lo dijo ella Lo dijo la mamá, ¿no? Claro Pero ahora cobra cierta realidad Había sido una acusación hacia Elina Pero ahora que ella aparece con toda esta discursiva Esta narrativa de estacionó la nave Esatérica Entonces cobra La receta se la dieron los extraterrestres Claro Ella hacía unas aguas de tanga Claro, pero esto fue algo Alguien contó Claro Que esa mina hacía aguas de tanga Claro Pero ahora con todo esto Puede ser que sea verdad Porque los extraterrestres le decían las recetas Pero el agua de tanga Se lo tenías que dar a tomar a tu interés amoroso Sí Claro ¿Y el viejo la tomó? Claro Claro ¿Cómo es? En los pueblos a veces se meaba el mate Claro Me daban las señoras el mate para que tomen Para que se quede prendido para hacer Amarrado A ver quién se quiere enamorar de mí Está tomando un debate Le voy a decir quién te quiere enamorar de mí A ver ¿Quién? ¿De quién es ese pis? Del señor este El que arregla las luces Amarrado A mí también me pareció Muy bien Amarradísima estas viejas Aseguran que le divierten los haters Hay muchas personas que aparecen para tener cámara Hoy en día la envidia está muy latente Opina Eliana Con respecto a la más ferreira Que en su momento hizo comentarios muy duros sobre ella Muy parecidos a los nuestros básicamente ¿No? Era una risa Era una risa Estaba haciendo chistes Hace stand-up Panamá Ferreira Pero es sí Ah, si nena Hace Yo le mandé un beso ¿Cómo es la relación con tu marido? Con Eduardo nos apoyamos el uno al otro todo el tiempo Él más sobre mí Para no caerse Eduardo dice que es un experto en la alta costura Y se emociona con mi crecimiento Mi carrera es la alta costura Qué raro que habla Mi carrera es la alta costura Igual yo que voy a decir Recién quise explicar una cosa Y no me salió Y tu relación con el dinero Le preguntan Qué malo Nunca estuve enfocada con el dinero Qué coraje No, qué coraje Qué coraje Es otra cosa No es lo que más me interesa Nunca estuve interesada Qué coraje El dinero viene de la mano Cuando evolucionas en tu carrera Pero Bueno, de algún modo sí Es su carrera ¿Cuál es su carrera? La alta costura No, no Casarse con señores con dinero Su carrera Y le va bien Desde aquí nuestro más sincero aplauso Y felicitación A ella le va bárbaro Su carrera es la alta costura Sí Yo que veo cosas y todo eso Si ella quiere ser mi amiga No tengo ningún tipo de problema O sea, yo no sé dónde vive ella Pero a vos el esoterismo El esoterismo ¿No te llevó a conseguir un señor de 60? No, pero porque yo hiervo cualquier calzoncillo Estás eligiendo mal Estás eligiendo mal Sí, esos calzoncillos que elijo cualquier cosa Bueno Che, Alberto Cormillo está hablando de gente grande Cumplió 84 años Mi tiempo con Emilio, que es el hijo No es el mismo que tiene cualquier otra persona ¿Por qué? Bueno, no sé No, porque se va a morir pronto Claro Pero lo dice él Siempre está con eso Qué pesado Lo dijo él No lo dije yo Él lo dijo No, chicos Por eso está diciendo que tiene más tiempo libre Porque es grande No Ya lo estamos matando El paso 31 de agosto Ah, mirá, es de mi signo Alberto Cormillot cumplió 84 años En este contexto En socios del espectáculo Compartieron una entrevista íntima En la que había realizado Bueno, el doctor Es la primera vez que los Cormillot Hacen declaraciones públicas Sobre su intimidad Todo gira alrededor de él De Emilio Encima le ponen nombre de viejo Sí Son envidiosos los viejos Tienen hijos para ser los viejos Bueno Es lindo igual el nombre A mí me gusta ¿Emilio? Sí, Emi Por Dizzy te gusta a vos Claro Pero prefiero Emiliano Y es Emi también A mí me gusta Emilio Bueno, estamos buenos Un saludo a todos mis hijos varones Que se llaman Emilio Porque vos sos mamá de varones De varones ¿Qué fue lo que te enamoró de Steffi? Preguntó el notero del ciclo Niño Sí ¿Vos sabés que esa pregunta Me la hizo de una manera menos política A mi suegra el día que la conocí? Y le dije Mira, fue esas cosas inexplicables ¿Qué tiene la vida? Porque te puedo decir que es hermosa Que es buena Me produce admiración como labura Como atienda a la gente Pero mucha gente Que puede ser Mucha gente puede ser así Y no te enganchas Tiene muchas virtudes Que tienen otras personas Pero a mí No me despiertan Más de lo que me despertó ella Ganas de formar una familia ¡Se coge! Eh, todo eso Este film Mira que loco Tomó aire y se despachó Pero dos horas No, ni una coma Bueno, y todo eso Qué sé yo Y en un momento Dijo que él comparte Otros tiempos con el hijo Bueno, porque él va Un poquito más lento Que toda la gente Que está al costado Y dice Una de mis mayores expectativas Es poder darle el diploma A mi hijo Por eso Se tiene que apurar A recibirse Porque calculando Tengo que llegar Más o menos A los 105 años Eso dijo él Él mismo Él mismo, sí Una foto bárbara En Vicente López Ahí con dos pequineses El hijo y él ¿Qué es cuál? No entiendo La foto El hijo es el que está En el cochecito Bueno, es bárbara 105 años Ya está Deja de joder Y deja de hablar pavadas Listo No falta un mundo ¿Cómo anda la muchacha? ¿Qué hace Marce? ¿Qué están haciendo? Estuvo apretando Con una chica Este fin de semana Como Lucas No, yo no apreté Fue Una seducción Fueron besos en el cuello Bueno Ah, bueno No Es un montón De ella hacia mí No, no Viste Vos no haces nada Chiquito No Se coge Cada uno tiene sus tiempos Igual, chiqui Yo voy muy rápido Yo estuve ovulando El fin de semana En Rosario Que era un peligro Porque cada hombre Que pasaba Yo hacía Ponía garra Yo decía ¿Qué me pasa? Ponía garra Se ponía como serie Y abría la boca Y decía Y yo digo Ah, estoy ovulando Es un peligro Pero es que ¿En serio agarra Les agarra Como sexualitis? Sí Te lo juro Es rarísimo Sí, a mí también me pasa Es tipo Es como cinco minutos por mes Que me pasa Y después no quiero saber Más nada con nada Pero hay cinco minutos por mes Y hago Listo Se acabó Bueno Mira, mira Miro Mira nomás Pero Después no te dije otro Que me pasó en el aeropuerto Cuando estamos Los que señalan Sí Esos Uno de esos También ¿Te gustaba? Ay, qué asico Los que señalan ¿Pero estaban buenos? Sí Personas que en general no veo Y cuando estoy ovulando veo ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí Estás más perceptiva Más como Litos chicos Esas cositas de mujeres ¿No? Las cositas de mujeres Un saludo a todas las mujeres Aunque yo soy Mamá de varones Si calentás la pava Hay que tomar Ah, eso me dijo Daniela Eso le dije a Lucas Ah, ¿vieron? Que es verdad Entonces Como así yo le calenté la pava Y sí, hay que depender Se mate Ay, no se mate Ah, se mate ¿Vieron qué hermoso Lo de Cecilia Moró Con Milei En el debate El sábado Sí, muy linda Qué linda ella Qué linda Cómo lo ubicó Qué bien Y hubo como un Como un risas Hubo un risas Hubo un risas Todo coordinado Fue stand-up Fue stand-up Fue stand-up Por amarte yo Eres Eso sí A ver, hermano Se ríe de nuestro show Se ríe de nuestro show No, me río de la botonera Que sí me parece Es importante Que las personas Que estamos representando Es que los políticos No tienen privilegios Respecto del resto De la población No son Acá lo que estamos Discutiendo Más importante Que las personas Que estamos representando Pero claro Cuando tocan a uno De acá De la casta Ahí sí Aparecen los hipócritas Es tremendo que hable De la casta Siendo él ahora diputado Es una locura Es una locura No, bueno, no puedo Es muy largo Chicos, no, basta ¿Alguien tiene más noticias? Yo tengo A ver Va a terminar Pasapalabra, chiquis No, no, no Tu novio, male No es mi novio Es simplemente El mejor argentino Que es otra cosa Es otra categoría No puedo creer que digas eso Es el mejor argentino La pica grande Te gusta un poco Te gusta Que mejor argentino No, me doy cuenta Objetivamente que es el mejor argentino Nada más ¿Te dice dame un beso? Yo te conté que lo conocí hace poco ¿Cómo? ¿Cómo? No me contaste nada Pero te frotó algo en la cara No, no, eso es una cosa Que te pasan a vos Iván de Pineda no coge Sí que coge ¿Cómo que no? No coge Se coge Es un hombre perfecto Tiene olor Debe tener olor a bolas A culo No, no, nada Nada ¿Sabes lo que hizo él? Se puso botox en las axilas Para no transpirar Estoy segura Contá cuando lo conociste Por favor Lo conocí En un evento Que ya hemos charlado acá Todo esto ya lo conté Pero vamos a hacer como que no Furia Alzheimer Sí Cuando fue el cumpleaños de la reina Y se festejó En la residencia En la embajada británica Yo fui por motivo De lo que es British Council Sí Estaba él Junto a otros famosos Lo vi Significa eso ¿O charlaste? No Hola, ¿qué tal? Alguien lo presentó Mentira ¿Verdad? Qué hombre ¿Y es alto? ¿No te sedujo que es alto? Es muy alto No me sedujo Por una cuestión Su rostro Su rostro Su vaca Su vaca Por favor Su rostro no me sedujo Son una linga Lean otra noticia Por favor Y deje en dimensión Ah, vos estabas con eso Estoy con el tema ¿Por qué? ¿Se acaba el programa? A pesar de que Telefe Presentó a Pasapalabra En su programa Para el mes de septiembre Ah, en septiembre En Telefe Eso La realidad Hay cambios En su emisión Y la duración Y la duración de la temporada Estos datos Eran desconocidos Por los televidentes Que raro que está escrito esto Y seguidores del ciclo Conducido por Iván de Pineda Quienes al no ver La emisión Del sábado 3 de septiembre Se preguntaron Que había pasado ¿Qué pasó? Y consultada Por una lluvia de seguidores La productora de Pasapalabra Mariel Morán Dijo Los capítulos de esta temporada Terminamos de grabarlos en mayo Y explicó No habrá más En 2022 Quedan los últimos Chicos Mala esta noticia La verdad Es una serie Que dicen capítulos Va todo grabado Si lo graban Por ahí por el mundial Van a levantar Un montón de cosas Por el mundial En noviembre En noviembre Día Que cae Algún miércoles No están jodiendo Tanto con el mundial ¿Ese es el tema? A ver Algo así Jugando con nuestras mentes Huaca, huaca Me gusta América La huaca En la cara No, no, no La huaca En la cara Me da a becalofrío De la vergüenza Bueno Propone un tema a vos Y presentalo en Argentina Claro, tu vieja Tu vieja No, voy a hacer un tema Ya del mundial Estás preparado Chiqui y silencio Por favor Tema del mundial Con una música Lenta o más rápido El tuyo ¿Es huaca, huaca? ¿Querés una base? O lenta O lenta tipo En el Stati Italiani Claro Vamos a hacer Hagamos un ritmo Ustedes No, chiqui Todos, todos No, esto es feo No, ponen una base Ahí te pone el chiqui Claro ¿Qué es esto? Huaca, huaca Una base cualquiera Estamos, Malena, grabando A ver, esperá Que empiece Ponete así como en sintonía ¿Y qué pasa, chiqui? El chiqui me piensa La casa de nuevo A ver Este es medio huaca, huaca ¿Por qué no quieres ser huaca, huaca? Porque lo que se pidió para el final es huaca, huaca Te pagamos por huaca, huaca No, acá está entrando a abrir una caja fuerte Esta música No, está bien No se entiende Tiene que hacer algo huaca, huaca Esta es la búsqueda de lo que es el mundial Ahí está Me creo que siento más identificada con un Stati Italiani Ah, bueno No, con esto pues Quiero patear, quiero el mundial Quiero ta, 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 ta Algo así ¿No se dio que saber? No, ¿qué es tu? Bueno, dale, ponémelo Dale, estamos entre las dos Quiero patear, quiero el mundial Quiero a los jugadores en bolas ya Quiero el mundial, quiero el mundial Quiero el mundial en mi mente ya Quiero el mundial, quiero el mundial Jugadores en bolas ya Quiero el mundial, quiero el mundial Todos en bolas en Qatar Nadie va a ir a Qatar Todos los trolos van a matar Nadie va a ir a Qatar Va a ser difícil, porque cada vez que digan Qatar, yo voy a estar ahí a recordarles que matan a los trollos. Pero yo necesito. Ahí va, ahí va. Esta búsqueda más linda. Es muy parecida a la original, pero podés hacer tu versión. Ahí va, dale. Es la misma. No, no digas. Esto ya empezó. Sí. De vuelta. No. No vuelves. Yo creo que sea, ¿verdad? Medio lo analizo así, ma nena. Ojalá. Que viaje. Es dibujo. Iván de Pineda. No, es rarísimo la aparición de Iván de Pineda. El mejor argentino nos representa. Pero es la canción del mundial, ¿no? De la argentina. Y que venga a Iván de Pineda. No, es el lindo de Iván de Pineda. Porque así ganaremos este torneo. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Iván de Pineda. De Pineda. Ganará por nosotros. Iván de Pineda. Iván de Pineda. Por nosotros ganará de Pineda. Furia Bebé Acá no sufrimos de ansiedad Disfrutamos cada segundo de ella Esto es historia antigua 17-16 en la República Argentina Es momento de la columna Voy a decir del milenio Voy a decir del milenio ¿En serio? Sí Ya lo dije ¿Tu columna querés decir? Sí, sí, sí Una columna que a veces voy por la calle y me dicen ¿Del milenio? Sí, sí, sí Ya hace 20 años que empezó este milenio Sí, por eso, de este milenio teniendo en cuenta Los mil años que vienen después Me parece mucho Me la piden mucho en lo que es subte En lo que es en la farmacia también En la fila de la farmacia En la fila del... ¿Tanto vas a la farmacia? Vamos a ver, Alida Te desaprenderías Te voy a comprar todos los tipos de cremas Mira De cremas cicatrizantes De piel, de cuerpo Sí, hay unos cicatrizantes La teatrica Tipo Pero es que te hiciste un tatuaje ¿Qué pasa? La cicatricure La gasto mucho ¿Eso te compras? Gasto mucho cicatricure ¿Sabes que me parece que no es buena la cicatricure? Pégale un cachete Sí, sí ¿Quién te crees que sos para decir eso? Con todas las cesáreas de varones que tuvo Se tiene que poner Pero dice Valeria Es bueno Todo por la pasta Me tengo que poner Tres litros de cicatricure por día Porque los varones Son lo mejor de esta vida Pero me han dejado Huellas Me han dejado huellas Me acordé de que la otra frase famosa De Valeria Massa Es este... Las arrugas gravitacionales Sí, esa es bárbaro Que hace efecto De infelicidad y mayor edad Sí De efecto de infelicidad El famoso efecto de infelicidad Es la mejor argentina al final También es la mejor argentina Justo con el otro pineda Tenés que decir algo eso al principio de yo Que vos decís algo Que tenés cara de calzada Sí, no estoy calzada Son arrugas gravitacionales Joder, remil puta Eso, 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 eso Anotá, anotá, anotá Pero acordate Arrugas gravitacionales Bueno Voy a hacer un chisme de paseado express Porque hoy no dijimos nada Pero tenemos súper invitados Ay, qué alegría Va a estar con nosotros Uno de los mejores payasos de la Argentina Por supuesto Tincho Lopes Así que quédense Pero antes de eso El chisme del pasado Voy a hablar hoy De Armie Hammer ¿Saben quién es Armie Hammer? ¿Vieron esta película Que estuvo muy de moda hace poco Que fue Call Me By Your Name? Sí Sí No la viste Sí, la del señor con el chiquitín La del señor con el chiquitín Sí, la reviste Bueno Es medio de ahora Para mí hace más Bueno, tres, cuatro años No sé Sí, más o menos El señor más grande Es justamente Armie Hammer También estuvo en la película de Facebook Que hace personajes de unos mellizos Con unos efectos especiales Que son los verdaderos creadores de Facebook En realidad Es bellísima la película La tenés que ver Es de dos trolas Amor de dos trolas La vi No la viste Es bellísimo este hombre Era el enano Que se tira por un paracaídas Ya la vi No, no, no hay ningún enano El hombre es bellísimo, Danila Pero salieron un par de denuncias, Dani Oh, en serio Salieron un par de denuncias La historia de mi vida Sí, no, digas Así no te ha pasado tanto en la vida verdadera Que, bueno Unas capturas de pantalla de unos mensajes Donde él era bastante Donde él era bastante Donde él era bastante Hede Pero cuando digo hede Digo Pasadísimo de rosca Al punto que era ¿Con gente chiquita? No, con gente mayor de edad Acosador Pero acosador Y fue en un momento meme Fue trending topic Porque uno de los mensajes decía Soy 100% caníbal Y esto fue Claro Entonces Él relataba sus fantasías Y lo que decía era Básicamente te quiero comer Y un montón de cosas del tipo Como la mosca Te quiero atar en un poste Y hacerte todo lo que se me ocurra Y en todos tus agujeros Dejá, dejá nomás Todo medio dejá Y ahora salió un documental En HBO Sobre esta historia De este hombre Ya Bueno, hace 3, 4 años La gente de HBO va rápido Caníbal A nivel de caníbal No, se llama The House of Hammer Porque lo que sucede es que este Hammer versus Hammer Lo que sucede es que este pibe Viene de una dinastía De hijos de puta ¿Cuál? Sí Pará, Valeria Pará Pará, vale Viene de una dinastía De varones Muy, muy villanos Que arranca Con su bisabuelo Armando Hammer Armand Hammer Que se llama igual que él ¿Qué pasó? Que era el dueño De una de las compañías De petróleo más grandes De Estados Unidos Un millonario Un magnate total Ah no Ah no Y resulta que Su bisabuelo Su abuelo Y su padre Todos violadores Golpeadores Todo tipo de Macumbas Todo tipo de cosas Y este ya le agregó Para no ser menos Caníbal Y este le agregó Cada generación le agrega Una cosita más Sí Por lo tanto Recomiendo que miren El documental Por supuesto Pero lo que quería Decir más que nada De su bisabuelo Es que tenía contactos Por supuesto Con toda la política La creme de la creme La creme de la creme Las cúpulas Detrás de cada uno De estos hombres Hay una gran Valeria Maza Obviamente Sí Por supuesto La Valeria Maza De esta historia Es la mamá De Armand Hammer Ay mi ídola Que es Malísima Pero a un nivel Estratosférico Porque Ella es una católica Apostólica romana Sí De muy buena familia Que conoce Al padre De Armand Hammer Sí En un avión Y se conocen Y forman una familia Y nace Este Armand Hammer Sí Hasta acá todo bien Sí La verdad que Linda, linda Linda historia El flojo Hasta acá El chisme No, bueno Hubo El casamiento Estuvo bueno Pero estoy contando Una historia del señor Que es caníbal Pero se sabe A ciencia cierta Que se comió algo A una persona Esto está comprobado Por la justicia O es algo que estás inventando vos también Chicos yo me voy a ir No, no, no Yo vengo acá Contá vieja Contá Yo vengo acá con una información Conocí con el avión Yo vengo acá con una información Y esto No Ah No, no, no Esto a Nancy Dure no se lo hace Esto es información Esto a Nancy Dure no se lo hace A Nancy Dure se lo rehacen A Tauro no le hacen esto a los compañeros Que son re buenos compañeros A Tauro no A Tauro no Pero a Nancy Dure se lo rehacen A Nancy se lo hace Porque Tauro todavía está aislando la primer frase De todo esto Pobre No Bueno Lucas va a sonar que irte de este programa No Chicos estamos No, no, no A ver que pasó Bueno le cuesta un poco Estamos Yo te voy a decir lo que estamos Estamos medio subiditos No, vamos con Noni No, estamos subidos de Tony De Tony Y nos olvidamos de que estamos En un medio de comunicación Y hay responsabilidad ante el micrófono Hay responsabilidad Y un día alguien se va a enojar Porque como nosotros Sentimos que nadie nos escucha Pero un día vendrá Nancy Dure Y vendrá Tauro Sí, sí Y tendremos que darle Nuestra Paramos un poco Dale Paramos un poco Pará un poco Lucas Pará Pará la mano ¿Vos no crees que es caníbal este? ¿Y quién te crees que son? ¿Ustedes no creen que es hijo de puta? Yo creo que es caníbal Ah, vos creo Yo también creo que Marcela Tauro Es una gran pereza argentina Bueno, ya aclaró Yo dame más Por favor El cuento ¿Vale? Dale Decí el gossip este Esto es Este gossip ¿Por qué conoces? No te pierdas Yo quiero amar que Este viernes 22, 30 horas En el Centro Cultural Moral Y ahora que va el chivo Yo la pide de Jada De los guayas Con la señora Voy a decir tu nombre ahora Con la señora Vanessa Stras Con Lucas Román Lucas ¿Con quién les habla? Es que lo lea Es que lo lea Es que lo lea Déjalo, déjalo, déjalo Armie Hammer ¿Lo ves? Armie Hammer Armie Hammer Negó todas las acusaciones Sí Ya Está bueno Qué chantro Pero ha abusado y golpeado No, ha hecho atrocidades totales El avión ¿Cómo fue el casamiento de los padres? Allá la gente está poniendo Radio Vale Ahora ¿Qué cosa? No A ver en qué andan los de Vale No pongan Radio Vale No pongan Radio Omega Bueno, para Esto es lo que quería llegar De la mamá Así que Buah Hammer Tenía un Venía de familia judía Sus antepasados son judíos Daniel Ojo, eh Ojo El magnate Sí Bueno Sus antepasados eran judíos ¿Cuán antepasados? Porque Tenía un background judío Hammer Esto te quiero decir La familia era judía Bueno O sea Bueno, ahora vas a escuchar lo que pasó Yo no me voy a hacer cargo Vos no te vas a hacer cargo No, no No, no No, no es culpa tuya Pero esto es para hablar mal De la Valeria Maza De esta familia No, de Hammer Malísimo Igual El bisabuelo era malísimo Tenía todos los teléfonos pinchados De la casa Todos vivían Como en una novela Sí Y todos vivían como en una novela ¿Viste? Como todos en una mansión Ah, como así Sí, me encanta Sí, como la gente de cabecita Y hay una La tía del La tía del actor Que se llama Casey La tía del actor Hizo hace muchos años Escribió un libro Denunciando a toda su familia Y nadie le importaba Porque no era conocida Vos podés escribir un libro ahora Denunciando a toda tu familia Y que a gente No lo compra a nadie Claro Ella teniendo en cuenta Que su bisabuelo Era un magnate Que dijo Voy a escribir este libro Contando toda la verdad Que era de joder un poco también No, no era terrible Ella llegaba a su casa Su mamá Era golpeada Por su padre Se separan Todo Y ella cuando iba a la casa De digamos El papá del actor Sí Iba a ver a su padre Sí Hija de una divorciada Y en la casa había orgías Y ella entraba a la casa Y estaba tomando merca Y cogiendo en el living Entonces era malo Está bien en el libro entonces Está bien que haya hecho el libro La iglesia Son jodidos Eso es un divorcio jodido Muy opuesto Dejá de hacer esto en el coso Mientras hablo de orgías Porque es realmente desagradable Estaba acariciando Te notas que estás ovulando Porque yo simplemente Estaba haciendo una cosa así Y ella estaba viendo Ya El borde de un año Recién le pidió En la tanda Quería bailar conmigo salsa Y digo Ay Malena No Che que estoy hablando De un tema muy serio De violaciones y abuso Que no porque son yanquis No nos importa Es verdad que Iván Estaba haciendo unos movimientos raros Gracias Dani Vos también los viste Esto Sí como Acariciando la punta De un glande Sí o un glinde Están corridos todos Están corridos Bueno ¿Qué pasó con este cuento? Se muere el bisabuelo Que es malísimo Malísima persona Y la mamá La valería masa La madre de varones Mala Mala Dice Llegan los rabinos Al Sí Al ¿Cómo se llama? Velorio Al velorio Cuidado con involucrar A mi pueblo Los rabinos llegaron A saludar a una persona Que se fue de su comunidad Y se paran en medio del barrio Y dice Antes de morir Hammer aceptó a Jesús En su corazón No siendo mucho Todo el dinero va a ir Para el evangelismo Adiós Y toda la herencia Y toda la herencia de él Fue a beneficencia De cosas evangélicas Y el hombre era judío ¿Qué ganas tendría De que pase eso? Y después Los evangelistas Quisieron Fueron y fundaron Vorterix ¡Vámonos! ¡Vámonos! Furia Bebé Este año Con más hambre Y con más sueño Quizás más bebés Que Furias Pero el orden del producto No altera los factores Bien Aquí estamos De nuevo Hoy En una súper entrevista Con una súper estrella ¡Tincho Loops! ¡Bravo! ¡Tincho! ¿Cómo estás querido Tincho? Muy bien Muy bien Un poco nervioso Pero bien ¡Misurio! Me pongo tímido Así que me pasa ¡Sos loco! No hay nadie Escuchando del otro lado No digan así La gente Pero son tres, cuatro Los unos No Se escucha poco el programa Se escucha poco No digan así No digan así No digan así Bueno Te voy a hacer un cuestionario Que son preguntas Que ya están Sabés de historia Física Muchísimo Es como el carrero de mento Sí, cultura general Estamos evaluando No, es toda una pava Precolombina Es toda cultura precolombina ¿En el colegio eras bueno En una materia en particular? Yo era muy mala en matemática Por ejemplo Era mala en matemática Sí Con el tiempo me fui volviendo más bueno Más para la secundaria Por ahí Sí Para la secundaria Sí ¿A qué colegio fuiste? Al Albert Schweitzer ¿Al qué? Uno privado de mentira Que había alguien en Núñez Yo hice mucho Con privados de mentira Que era que no aprendías nada Que ibas un rato ahí Era un club Sí Una cosa así También progre Sí Meo integral Que me querían hacer los baldorf Pero no llegaban Claro Querían ser baldorf Y no podían ¿Cómo te definís Tincho Loops En el coso de migraciones? Actor Actor Sí No sé Sí Está bien, está bien Sí, sí, me puse miedo Actor Es muy gracioso Tencho Luz Esto es en serio Y me muero de risa No, me muero de timidez No me hago el serio Ay, cómo son los payas Estoy sudando ahora Aprender la piel y el hueso No Hay que empezar a traer vodka acá Hay que pasar Pero es muy temprano 17.40 al co ¿Qué? Nunca temprano Nunca temprano para reír No, no, esta línea no Bueno, bueno, chiste Bueno, vamos a empezar Para que te relajes Son todas preguntas muy estúpidas Vamos a quedarte tranquila El chivo primero No, el chivo después El chivo después Voy a empezar con la primera pregunta De este cuestionario Que inventamos nosotras Primera pregunta Lo más lindo de la vida Haber sido papá Y haber visto el nacimiento Haber visto salir ¿En serio? Eso fue fuertísimo Las lágrimas me saltaban así No te puedo creer No me tocaban la cara Claro Y escuchá Porque vos tenés dos Dos, sí Una que es Adolescente Ya pasaba Adolescente Es una adulta Una adulta, sí Tal cual ¿Qué edad tiene? La clave del home banking Todo tiene Sí Sí ¿22 tiene? No sabes 21 No, no es adolescente Famosísima trapera La hija de Tincho Loops Funky Dyson ¿Cómo es el...? Taichu Taichu ¿Pero cómo es el...? Fucking Tyson ¿Cómo es el Instagram? Fucking Tyson Fucking Tyson Famosísima La gente está diciendo ¿Cómo? Un saludo a Taichu Y la otra tiene tres Y la otra tiene cuatro Cuatro No puedo creer que tenga ya Tiene cuatro Y yo le mando un beso tan grande A Kirillation Que es la mamá Que la quiero mucho Y ¿Qué te iba a decir? Tres Bueno Muchísima distancia Entre las dos hermanas 17 años Entre una y la otra ¿Y de las dos las viste salir? Bueno, sí ¿En serio? Una fue en casa Y la otra en la clínica Pero en las dos estuve presente ¿En serio? Sí Qué bien O sea, a Taichu no es que la vi salir así Derecho Estaba ahí, medio de refilón Pero estabas De refilón En la otra estaba ahí Dijiste, esta la veo Esta la veo Esta la veo Esta la veo ¿No te desmayaste? No, no Qué bien A mí me daría impresión Es todo un momento Es todo un momento, la verdad Claro Es impresionante Bueno Las mujeres como se ponen en este momento También es muy, muy, muy fuerte Muy intenso Un saludo a Medici El domingo que viene Malena Medici está con su obra ¿Cómo se llamaba? Familiar mata fantasía Eso Qué buena actriz Malena Le mandamos un beso Bueno Entonces lo más lindo de la vida Es el papá Perfecto Me encantó Toda llorando Segunda pregunta ¿Qué es lo más feo entonces de la vida? Uf El Voy a decir la mentira Sí, el engaño me parece El engaño Está bien, es feo Sí, vos estás re feo Estuviste muy bien Estuviste muy bien con lo que dijiste Ponete 200 puntos Sí Y si perdés Te vas sacando una prendita No, mentira Al final era No, ya empezás Siempre pasa lo mismo Un chiste Tres ¿Cuántos vasos de vino o birra Son muchos para vos? 29 Claro 29 ya no hay consonantes No hay vocales No hay nada ¿Cómo hablarías? Te bancás 29 Vas a ir ¿Te bancás 29? No creo que llegue Pero eso lo aguante De birra puede ser Pero de vino no Mucho antes pierdo el zapatito Ay no, es mucho Te va a hacer mal Es que son como tres botellas ¿No? No, más No, mucho más Cuidate Yo el mío es cuatro Cuatro es un montón Cuatro de birra O cuatro de No, cuatro vasos Es un tubo Por eso es un tubo de vino Sí, exagera, exagera Puede ser ¿Exagerá? Sí, un montón Luchemos La gente dice tres, cuatro En general en esta pregunta Sí Está Sí Le digo a la gente Que también Por si no sabe quién es Tinchelum Es Matito de por ahora Claro Bueno, se van por Matito de por ahora Me han saludado muchas veces Diciendo Matito Sí Perfecto Nico Abelovich te dice Matito Matito El tarado Bueno, a ver ¿Quién sigue? ¿Qué cosa no perdonarías jamás? La metida de engaño Sí, no, estamos ahí Pero bueno Vamos a tirar otra Una piña en el ojo Ah No sé si no la perdonaría nunca Pero pasaría un tiempo hasta Perdón Qué fuerte ¿Cómo quita el chule hija de Tinchelum? Hace este crossover Ah ¿Vieron? Sí, sí Yo estoy impresionada hace muchos años con este tema Pero sí Porque además es Si ya nos sentíamos grandes Uf Ya ser los Literalmente los padres de los traperos Ya es para Es un montón Es un montón Hace poco estuvo en Puerto Rico Y me dice Voy a estar con la gente de Bad Bunny No sé qué grabando Y yo ¿Bad Bunny quién es? No, bueno ¿Vos también? Lo has dicho vos también No, seguro lo escuchaste Pero no lo reconoce Claro ¿Qué está pasando? Por Dios No, Bad Bunny ¿Y estuvo con Bad Bunny? ¿Qué contento? No, con él no Pero con la gente que labura con él Ah, haciendo, trabajando Sí Yo me acuerdo cuando era chiquita Y vos contabas que tu hija cantaba ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Esmejante monstra Bueno La música Siguiente pregunta ¿Vos? ¿Yo? Sí ¿Qué cosa te sale muy bien? Que decís Qué bien Qué bueno soy en esto Y me gusta mucho hacer reír Me considero bueno La verdad que sí Payaseando La verdad que sí ¿Cómo es la...? ¿Estudiaste clown? ¿O simplemente estudiaste teatro Y te salen bien las payasadas? No, estudié un poco Estudié bastante clown Digo, me formé Con clown Después lo de actor O la actuación Medio que vino de Medio de De suerte Sí Ah, mirá ¿Y con quién? Con Chame Con Chame Con Angelelli Con Marcelo Katz Tiki Taka Sí Taka Tuki ¿Cómo era? Nunca te pregunté esto Taka Tine Taka Tine ¿Cómo se llama tu clown? Acetato Ah Ay, tiene un cuero Nunca me he visto Acetato Tiene un cuero Tiene un cuero Tiene un cuero Tan gracioso Sí Para mí los bla bla Los mejores clowns de la Argentina No sé Que me vengan a buscar Incluido tú por supuesto Y acetato Es lo de las Es lo de todo Están todos lados el acetato ¿No? No, yo pienso que está en el esmalte En el quita esmalte En la acetona En las telas Acetona No, no, claro Sí, sí Acetato Acetato Me encanta como se llama tu clown Ah, bueno, eso Hace reír vos ¿Y qué cosa te sale muy mal? Uf ¿Qué cosa me sale mal? Estoy pensando en comida Ah ¿Algún platillo en especial te sale muy mal? O todo No, no La tortilla no me sale muy bien A mí me sale todo O sea, me sale rica Pero no me sale muy bien Digo, no siempre se me arma Y No se desmolda bien No se desmolda bien Claro Bueno ¿Te interesa la comida? Sí, claro Apa No doy la impresión, ¿no? De plaquitos Sí, claro No doy la impresión No se interesa nada A mí en un momento de la vida No me interesaba la comida Ahora me interesa mucho Pero tuve muchos años De que no me interesara Ha pasado Digo, más de joven Digo, comés por Para seguir Sí, para seguir Y ahora presto atención A lo que como Yo a mí me pasa que Como para seguir, ¿eh? Yo también Ah, ahora últimamente Pero mucho Sí Sí, bueno No, che Para seguir toda la noche Para seguir toda la noche Eh, ¿podés imitar a alguien? ¿Tenés esa habilidad? Eh Me sale muy bien Malepichot ¡Ah! ¡Qué es lo bueno! Cierren los ojos A ver Hola, soy Malepichot No, no, no Me emocioné Es Dibu No me salen No me salen No me salen Todas las imitaciones Son medio Dibu Era Dibu que hice hoy Más temprano Eh, no, pero viste Hay veces que hay gente Que tiene un caballito De batalla Que es imitar a alguien Como yo tengo Mariano Gloss Siempre hago lo mismo Eh, digo Es de lo que acabo De hacer Hace poco estuve De gira en San Juan Y estuve con un grupo Y me hacía pasar Por la directora De la obra Y los mandaba Todos a descansar Hola, soy Leonora Hoy no hay función Podemos descansar Hay una fiesta En una pileta Y les creían Las ganas De la gente De que eso pasara Gente vaga también Muy parecida a Mare Pichón También La directora A ver ¿Cuál es tu lugar En el mundo? Uruguay Me gusta Y sí me gusta mucho Te sale ver como uruguayo Me sale Te sale muy bien De hecho en el Sí Alicia tira un uruguayo ¿Cómo hablan? Y hablamos así A ver Así Hay como un atonito ahí ¿Dónde naciste? En Montevideo En Montevideo Perfecto Perfecto ¿Y vas cada tanto? Ahora desde hace bastante Que no voy Desde el 2018 Que no voy Hace bastante Sí Vamos arriba a la chile Eso Vamos El peor escenario posible O sea La situación que vos Que cuando te sucede Decís Ay no puedo creer Que estoy en esta situación No sé A ver Déjame pensar No mucho tiempo Tranqui No Para mí Tomate todo el tiempo Del mundo Porque lo que nosotros No queremos acá Es laburar Entonces vamos a estar En silencio Ella cuando hace Lo del chisme del pasado No hace nada No lo hace Así que vos tranqui ¿Cuál sería el peor escenario? Por ejemplo A mí me dicen Tenés que levantarte A las 6 de la mañana Y En invierno Es invierno Como Oh No sé Algo que no te guste nada O olvidarte la letra ¿Te pasa? Olvidarme la letra Eso no me gusta Eso sí Sí ¿Sí? Igual puedo Tengo la habilidad Como para zafar Y volver a acomodar Después vuelvo a mi casa Tipo FAM FAM Claro ¿Sí? Y te das látigos Sí A mí me sorprende Sin olvidarme las cosas Sí Yo sé que hago un monólogo Pero no entiendo Cómo la gente Puede hacer una obra de teatro Recordar todos los pies Es lo mismo que el monólogo Es lo mismo No sé Para mí Yo viéndolo así Digo Hay que hacer un monólogo Para mí es más fácil eso Que bueno No sé No lo puedo creer Yo a veces veo una obra Y digo Cómo están haciéndolo Cómo están Me desconcentro Me costó mucho con Sorsoli Aprender a hablar en rima Claro porque ahí te equivocás Se nota Porque ahí no podés equivocarte Porque estaban contadas las sílabas Y todo Claro no podés chamullar No podés chamullar Perdón No podés chamullar Claro Hiciste mucho tiempo Hamlet Otelo Otelo Bueno Bueno Telo Tomás Vos Bueno La 10 Una mentira que hayas dicho Y hoy no lo podés creer Una vez me fui de un trabajo Diciendo que me se separaban mis padres Y que estaba muy triste Pero ya eras grande Ya eras grande Ya eras 16 O 16 No eras grande Era grande para sufrir tanto Era grande para algunas cosas Y chiquito para otras Chiquito para trabajar Y grande para hacerte Malísimo Estabas triste dijiste Sí Y hice todo un acting ¿Lloraste? ¿Lloraste? No yo dejé llorar Pero porque no Tenía el don ¿En Uruguay fue? No acá acá En Buenos Aires ¿Y qué te dijo tú? ¿Que pero bueno andá? No, tranquilo Tranquilo Tomate el día Y después decidí si querés Seguir o no Yo cuando me fui Ahí fue como Pero qué muy feo Era el trabajo Y estaba de 8 de la mañana A 5 de la tarde O hasta 6 de la tarde A lo 15 A lo 15 Entraba con el sol Y me iba sin sol Y era como No, que en un bol ¿Están separados tus viejos de verdad? No Ah Se anigaron en ese día Qué hijo de puta Una situación muy peligrosa que viviste Y hoy no lo podés creer Casi me caigo de la moto una vez Y solo el bamboleo Ese de la moto Me acuerdo que fue como Que se me erizó todo Y dije Uy ¿Cómo es la fe? Si me caía Por ahí ahora estaría Pará Y vos andabas mucho en skate Cuando eras joven Sí Con tu hermano Con mi hermano Por eso lo sé Y ahí no te lastimaste Como yo me hundí al skate Más que la moto Golpes sí Bastantes Pero nunca me lastimé Nunca me quebré Ni nada Nunca nada de eso Bueno chicos Por favor ¿Qué pregunta existencialista Esas que no tienen respuestas Es la que más te inquieta? ¿De dónde venimos? ¿O qué hay más allá? No sé O todas esas O todas esas O todas Sí A mí la que más me inquieta Es la del La del espacio El espacio exterior ¿Qué? ¿Cómo sería? ¿Qué estamos? ¿Dónde flotamos? ¿Estamos flotando en qué? ¿En la nada infinita? Pero esas tienen Hay unas explicaciones No, no Lo de la ciencia No, no Leete un capeluz No, no Pero el espacio exterior El espacio exterior Que es inmenso ¿Hasta dónde? ¿Hasta todo? ¿Hasta no te entra en la cabeza? La idea de infinito La idea de infinito Porque nosotros Nacemos como un Como cualquier organismo Sí Que salió Eso está claro Está todo bien Pero el afuera No, no puedo más Hay audio chiqui ¿Hay algo? A ver ¿Qué dice la genchi? Vale, le estás hablando Con mucha voz de puta No, chiqués Acetato de etilo Es un éster Y acetona Es una acetona Son dos compuestos Orgánicos totalmente Bueno, se van a lavar Las tetas los científicos Para mí que estas son Las 10 preguntas Que le hace Valeria Más a los hijos Y sí Y sí Estas son las 10 ¿Qué me da? ¿Hay algo más? Bueno, a ver ¿A quién le toca? Vos, la 13 Un apodo que te avergüence A lo largo de tu historia De tu vida Arnold ¿Qué te dijo Arnold? Oye, el chiquito me decía Arnold Por Morocho Por Arnold Por Arnold y Willis Y por los rubles El latidillo decía él ¿Qué está pasando Willis? No, cualquier El blanco y negro Es la taca Y Kimberly Era la hermana Sí Exacto, sí Perfecto ¿Qué más? ¿Hay una voz que le pones A tu pareja Para hablar con tu mascota? No, que pones O con tu pareja O con tu mascota ¿Hay una vocecita Que pones cuando hablas Con Mal O con tus hijitas Con mis hijitas Y con Mal Ya hace bastante Que no tengo una vocecita Dale, Malena, por Dios Es algo mal No ¿Y con la beba? Y con Leda, sí Hablo así, mirá Te digo A ver ¿Vos la leita? ¿Cómo está? Todo así Bueno, igual que Malena Un poco Sí, sí No, a Malena más A Malena más Dale, Lena, por favor No es que estoy acá Tengo hambre No, la invitación de Malena La invitación mía Son voces parecidas A quién matás Y a quién salvás En la historia de la humanidad Eh Uy, qué profundo Es difícil esta Puedes tomar todo el tiempo Del mundo No, no busques No es necesario que sean Tipo Hitler Mato a Hitler Claro, ya es que casi Menos mal que me avisaron No, porque No Ah, porque Hitler Yo siempre digo Uno de ejemplo Que es Amy Winehouse La salga Ay, sí, por favor Como alguien que No tiene que ser El salvador de la humanidad Podés salvar a Que copa Que te copa No es para salvar a la humanidad Claro No es necesario No te sientas obligado A salvar la humanidad A tu maestra Bueno, a Lennon lo salvaría Bien A Lennon lo salvaría Claro Y lo mataría Esa es difícil Es muy difícil Matar a alguien no está bien Saquemos esta pregunta La siguiente Gracias Una prenda de ropa Que jamás te pondrías Una Tanga Muy chiquita Que no me agarre Digamos Todo lo que es la bolsa Sí, yo no usaría Yo no usaría tanga Tampoco Yo no uso tanga Porque es muy incómoda No por una cuestión moral Estética Está bien Aclaración Yo no uso tanga Yo no uso tanga Ya se sabe En las revistas no usás No En las producciones En las producciones Se siente Cansada ¿Qué música te hace llorar Y qué música te levanta? Me levanta mucho Stevie Wonder Mirá vos Qué feliz Prince también Ay, como Vanesita Y Me hace llorar Pero La canción esta Del hombre sin sombra Que estoy cantando En la obra de teatro Que estoy haciendo Hasta hace poquito En la última canción Siempre me emocionaba ¿Y dónde ¿Dónde cantabas esto? La cantaba en Bueno, en Tecnópolis Estuvimos Y ahora estuvimos en San Juan Pero la canción es re linda Y es re movilizante Y ayuda también Que hicimos funciones Accesibles O sea que había gente sorda Y ciega Y bueno Y chiquitos en silla de rueda Y cuando los veo aplaudiendo Que los sordos aplauden así Con las manitas así Eran tantas manos Y yo cantaba la canción Era como Y sí, quebrado ahí Quebrado Y casi en todas las funciones Era como que sí o sí me emocionaba ¿Y la obra era una obra musical De las de Charlie? ¿Era o no? No, no, no Es el hombre sin sombra El hombre que pareció sombra No me acuerdo Quien la escribió Y tiene una música al final Y tiene una música Es bastante musical también Tremenda Y ahí Qué fuerte Llorar en el escenario Sí Se te va pintando el lagrimón Y la Esa, ahí va Ah Esa canción ¿Y cómo cantás? Yo no sé si te escuché cantar o sí Tengo voz grave Y Y afinas Sí, afino En Alicia cantan En Alicia cantan Ah, verdad Cantan mucho Cantan, cantan Cantan, cantan Bueno Vos ¿En qué mejoraste a lo largo de tu vida? Como persona Bien Sí, fui mejorando Me había convertido en una nave ¿Eras un pequeño sorullo? No No, no Nunca Eso nunca Perdón, se me escapó, chico Una película que sentís que te marcó Forever Los Goonies Y la última ¿Qué es lo que más miedo te da en la vida? La cosa del cerebro Perder la memoria O quedar Alzheimer No sé Esas cosas me dan como una cosa Sí, como algo medio Algo fuerte Parece que es el de todos Sí, ¿no? Sí, como un deterioro Deterioro mental Eso Y bueno Como llegar medio acá Iba a pasar Pero muy al final Muy al final Muy al final Muy al final Cuando ya no te importe Hay que cambiar la última Nos dejo muy abajo Nos dejo muy abajo No está mal Cerramos abajo ¿Quiénes son ustedes? No Vale, vale Bueno, Tincho Loops ahora está haciendo Alicia por el momento Sí Una obra maravillosa Estamos bien Nos hacemos reír entre nosotros Es muy linda Nosotros la vimos con Vanessa la obra Muy linda Y reímos de principio a fin porque están casi todos los bla bla Manu Fanego, Pablo Fusco, Julián Lucero Usted Y Vicky Almeida también actúa Vicky Almeida es una nave espacial Se sabe todo Se sabe todo Desde el día uno No, y los chicos están muy bien Es muy graciosa No se puede creer todo lo que pasa No puedo creer como Hay una coreografía perfecta Que vos sentís que no Pero de afuera te juro que es una coreografía perfecta Me encanta, muchas gracias Me da más confianza para ir a hacerla hoy mismo Que la estamos haciendo Ah, hoy la hacen Vayan, chicos Vayan a Timbre 4 A ver si hay una información aquí México y Boedo México y Boedo, exactamente Y hay entradas online Pero bueno, Timbre 4 tiene toda su... Sí, hay entradas online y hay entradas en la puerta En la puerta también pueden comprar No se pierdan esta hora que nos reímos muchísimo Es muy linda Vayan, vayan, vayan a ver Alicia por el momento Bueno, muchas gracias, Ticho Gracias por invitarme Gracias por venir Gracias por venir Las preguntas fueron re livianas Re livianas, re fáciles Algo más que quieras anunciar Acá se vende mucho este programa Vendemos todo lo que pasa Lo vendemos No, lo de Alicia en el momento me parece Lo mejor Perfecto, Alicia Lo mejor que pueden vender Muchas gracias Hasta mañana, chiquis Hasta mañana Hasta mañana ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver!